Hemos tomado la decisión de que mañana haya clases normalmente en toda la provincia. Lo analizamos bastante, tuvimos en cuenta los pronósticos, quienes están como responsables de los servicios meteorológicos, nos han indicado que las condiciones están dadas. Lo que sí hay, como vemos ahora, una ceniza que está en el ambiente, hay vientos que la remueven y entonces, bueno, si bien va a haber clases mañana, es muy importante que haya las prevenciones que hay que tomar, que haya todas las prevenciones posibles, sobre todo con el tema del tránsito, que sea un tránsito prudente, que se transite con las luces encendidas, a velocidades no muy altas y conservando siempre la distancia entre vehículo y vehículo para evitar cualquier posibilidad de accidente. Por otro lado, también es cierto que como la ceniza está en suspensión, es importante que quienes tengan enfermedades respiratorias tengan barbijos o también pueden utilizar un pañuelito, un pañuelo que lo humedecen y se lo pueden colocar en las vías respiratorias. Y con esas prevenciones, digamos, vamos a iniciar las clases teniendo en cuenta que posiblemente estas condiciones excepcionales, tanto ambientales como atmosféricas, van a perdurar un tiempo. Quien es responsable de la meteorología me daba una imagen que me pareció muy ilustrativa, que es como que tenemos la casa sucia, la casa con tierra, y la estamos barriendo con una escoba, entonces eso se va a levantar probablemente, pero, digamos, igualmente no nos va a impedir hacer una vida normal. Y parte de la vida cotidiana de las familias rionegrinas pasa por la escuela, por lo tanto en la escuela va a haber clases. De todas maneras van a seguir monitoreando toda esta situación día a día. Sí, por supuesto, porque también es cierto que estamos siempre atentos, ahora no hay ninguna actividad más del volcán, pero bueno, estamos atentos a cualquier cosa que pueda ocurrir. Sin embargo, quiero dejar claro que es muy importante que tanto el conjunto de directivos, supervisores, docentes, entiendan que estar en las escuelas es algo importantísimo para todas las familias y por eso es importante que volvamos a tener clases.